doctora especialista en el cuido de la piel brinda recomendaciones para el cuido de la misma en este verano es necesario cuidarse de quemaduras solares manchas foto envejecimiento y prevenir el cáncer en la piel por la exposición de radiación solar de alta intensidad el día de hoy les daré algunos consejos sobre el cuido de la piel durante este verano en el verano exponemos nuestra piel a radiación solar de alta intensidad todo esto contribuye a la aparición de diversos problemas en la piel como lo son las quemaduras solares las manchas el foto envejecimiento así como el cáncer de piel es por ello que les debo compartir 7 tips tip número uno evitar la exposición solar en horas centrales 8 de la mañana 4 de la mañana número 2 usar bloqueador solar adecuado para según el tipo de piel y según la edad es decir adultos y niños el número de factor de filtro solar debe ser siempre un filtro solar alto mayor de 50 y según el tipo de piel ya sea una piel normal una piel mixta una piel grasa o una piel sencilla número 3 utilizar métodos adicionales de protección solar estos sean métodos físicos como lo son sombrías gorras sombreros y el uso de camisas mandaladas número 4 evitar exponer a los niños al sol ya que ellos absorben tres veces más el sol que lo hace el agujero tip número 5 la hidratación corporal es muy importante utilizar productos dermatológicos después de la exposición solar es necesario durante este verano tip número 6 hidratamos con abundante agua para evitar la deshidratación por las altas temperaturas tip número 7 la alimentación es muy importante ya que el consumo de frutas y verduras así como alimentos ricos en antioxidantes ayuda a mejorar el aspecto y la salud de la piel disfruten su verano y recuerden cuidar la piel lo agradecerá toda la vida